Bueno, nosotros comenzamos este año muy bien, muy contentos, felices y orgullosos también de nuestros alumnos. La verdad es que nosotros dimos la prueba con 54 alumnos, de los cuales el 98% obtiene puntaje como para postular a las universidades tradicionales del Estado, lo que es un logro significativo con un grupo de alumnos que en realidad está conformado por gente de bastante esfuerzo, yo creo que de un nivel socioeconómico medio. Así que contentos porque eso es un augurio de lo que nos viene a estabilizar y también a dar evidencia de que lo que estamos haciendo como unidad de objetivos está bien. Bien, ahora yo quiero destacar dentro de los puntajes que nosotros con nuestro mejor curso, que es el cuarto A, promediamos 612 puntos, que es un puntaje que yo creo que a nivel nacional, solamente con esos cursos estaríamos en un lugar privilegiado dentro de Chile. Una alza considerable en matemática y en historia, también en ciencia. Nosotros estamos en este minuto ubicados, yo creo que no tengo evidencia porque no conozco los resultados, pero yo creo que es un muy buen lugar comunal. Y a nivel regional destacar a Karina Muñoz, quien obtuvo 830 puntos en matemática, la que lo ocupa en el primer lugar regional. Comparte este puesto con un alumno del Liceo San Felipe, pero ella obtiene el primer lugar regional en promedio PSU, lenguaje y matemática, con 781,1 puntos. Así que feliz y contenta por ella. También yo quiero destacar que dentro de nuestros puntajes está Gabriel González, que obtiene 733 puntos en lenguaje, 772 en matemática y pondera 752.5 en la PSU. Terminemos a Valentina Bastía, quien obtiene 757 puntos en lenguaje, 642 en matemática, promedio 699. Y así tenemos una lista considerable de gente que está dentro de los 700 y los 600 puntos en nuestro Liceo. Así que estamos muy conformes en realidad, porque sin duda que esto da indicios de que lo que nosotros estamos realizando como establecimiento, sin duda que está por un muy buen camino y nuestros alumnos tienen la oportunidad de postular y de concretar su futuro. Y eso es gratificante, muy gratificante para nosotros, porque son niños que tienen una posibilidad dentro de este contexto nacional que es tan competitivo. Así que felices, felicitar a nuestros alumnos, felicitar a Karina, felicitar a todos aquellos que más adelante podremos dar un detalle ya, han obtenido 600 y tantos puntos y 700. ¿Se acercaron a algunos de los alumnos acá de establecimiento? Bueno, hasta el momento hay algunos que vienen a retirar documentos, pero las postulaciones yo creo que las hacen en sus casas, como todo es online, es un proceso ya individual, pero sin duda que nosotros con este resultado que hemos obtenido, que a nivel del grupo también mantenemos nuestros resultados de años anteriores, yo creo que estamos consolidados ya como establecimiento educativo.